volvemos con más abc rural este bloque es presentado por abasto norte el paraguay sigue avanzando en lo que es a la investigación agrícola y vemos un punto muy interesante que se realizó en la zona itapúa en el sur del paraguay la adaptación del cultivo de maíz transgénico en esa zona un trabajo que a veces rural consultó con el ingeniero aldo ortiz del centro de investigación pecuaria de itapúa vamos a ver cuáles son los resultados personalmente yo me estoy abocando a lo que es en la ecología y fisiología de la planta de la especie de maíz con énfasis en nutrición mineral y principalmente con el nitrógeno la parcela que vemos detrás es una parcela donde se está evaluando diferentes densidades de siembra de maíz en la región una densidad considerada óptima una densidad considerada baja y otra alta consistente en 30 mil 50 mil y 80 mil plantas por hectárea dentro de esa densidad estamos comparando estoy comparando lo que es el efecto de la aplicación diferencial de elementos macro nitrógeno tratando de que todos los otros elementos que intervienen en la producción del maíz se presente en forma óptima y esas dosis son cero de nitrógeno 50 150 y 220 kilos por hectárea como para tratar de ajustar una densidad óptima de plantación con una cantidad óptima de nitrógeno a ser aplicado en el cultivo de maíz esto es en la época alternativa de siembra para la zona sur del paraguay el profesional nos confirmó que las variedades utilizadas para la investigación son transgénicas que contiene el evento vete o sea resistencia al glifosato como también a los principales insectos que atacan al maíz pero que otros manejos tuvo este cultivo durante su desarrollo nosotros manejamos área de refugio para este híbrido y el comportamiento sanitario con relación a eso con el refugio vemos bastante bueno si tuvimos nosotros que hacer aplicación de insecticida pero para otro tipo de insectos a la cual no tiene resistencia o eventos genéticos este material que era principalmente chinche que en los estadios iniciales para el maíz en los últimos años resultó ser una una plaga de significancia para el cultivo y para la región más bien preventivo y también llevando en cuenta que este es un ensayo experimental si hiciera una comparación la cantidad de aplicaciones de productos agro defensivos que tuvo esta variedad transgénica con relación a una convencional que resultados daría en una variedad o un híbrido convencional de maíz en una época con incidencia fuerte principalmente de espodótera frugisperda fácilmente uno llegaría a hacer aparte de un tratamiento cura semilla entre tres y cuatro aplicaciones de mezclas de productos para tratar de controlar estos insectos en relación a lo que es insectos cortadores en el híbrido con la tecnología de este vemos que no fue necesario hacer ninguna aplicación de insecticida ni inclusive preventivamente de acuerdo a lo señalado por el ingeniero el objetivo principal de este estudio es conocer la cantidad de fertilización densidad época de siembra y otros factores en donde el maíz podrá expresar su verdadero potencial y que posteriormente será utilizado para alimentación humana y animal pero qué resultados preliminares han obtenido hasta el momento los resultados preliminares que vamos obteniendo es principalmente con la utilización de la energía solar eso es básicamente en el área foliar que va presentando nosotros estamos obteniendo diferencias significativas entre densidades y aplicación de nitrógeno en el área foliar que va formando el maíz el área foliar es lo que nos indica cuánto de hoja va absorbiendo la luz eso absorbiendo nitrógeno relacionando y que va a convertir eso posteriormente en grano de maíz entonces nosotros inicialmente en este estadio estamos viendo esa diferencia el área foliar y también producción de mazorca como conocemos el maíz puede ser una planta prolífica o no prolífica que produzca una mazorca por planta o más de una mazorca nosotros vemos que en el caso del ensayo vemos tratamientos que inclusive presentan hasta tres mazorca el tratamiento que mejor se va presentando es la densidad de 50 mil planta por hectárea con 150 kilos de nitrógeno aplicado una vez que tengan los resultados definitivos como hará para darlos a conocer poner esto a disposición de la comunidad productiva y también porque no decir científica los resultados obtenidos a través de esta investigación y lógicamente a través de nuestra facultad de ciencias agropecuarias de la universidad nacional de itapúa compartir esto con los productores y difundir un poco la tecnología para mejorar la producción de del maíz en nuestra región y en la época alternativa de siembra a partir de enero que nosotros lo consideramos acá que no es la normal a la safra normal de de siembra para maíz pero pensamos difundir este resultado de aquí a corto tiempo este bloque fue presentado por abasto norte